Hay sensibilidad en cada gesto del homenaje. Es el joven Fran País el motivo que reúne otra vez a múltiples generaciones del pueblo santiaguero. 85 años han pasado de aquel séptimo día de diciembre en el que el primogénito de Rosario y el reverendo País le nació a la ciudad. La tierra revive el instante y es una velada político-cultural el tributo. Junto a combatientes de aquellos días de clandestinidad y guerrilla presiden el acto Lázara Mercedes López Asea, miembro del buro político, junto a Omar Ruiz Martín, ambos del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. También son partícipes Lázaro Expósito Canto, primer secretario en el territorio y Beatriz Johnson Urrutia, miembro del Consejo de Estado y presidenta de la Asamblea Provincial. Yenisei Cruz Carreño, segunda secretaria del Comité Nacional de la UJC, es en sus palabras centrales quien reafirma los valores de Fran como necesarios para enfrentar los desafíos de estos tiempos. La orquesta del Conservatorio Esteban Salas, los coros madrigalista y música áurea, intérpretes del ballet Santiago y la enseñanza artística, redictan a su paso vivencias y facetas que definen al David clandestino como ese ser superior. Casi al finalizar, un ejemplo vivo inspira el estreno del compositor Melvin Rodríguez. La obra se consagra al joven asesinado en el Callejón del Muro. El nombre defiende una absoluta verdad. Fran sigue siendo un hombre que nace. Desde Santiago de Cuba, Dayron Changarams, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.